... Moguer se hace peregrino en Pentecostés... ...puntuales acudimos al encuentro con la pastora Almonteña... ...como venimos haciendo desde hace más de tres siglos... ...ya se van los rocieros, las carretas con los mulos... ...mi sin pecado va primero, los bueyes marcan el rumbo... ...del jueves que yo más quiero. ¡Qué alegre está la mañana! Se oye la voz del carrero... ...ya se escuchan sevillanas y las palmas van a tiempo... ...se rajean las guitarras, ¡qué grande es este momento! El alcalde moguereño acompaña a los peregrinos... ...en la misa de romeros... ...presumiendo orgulloso de la tierra que lo vio nacer... ...mantengamos siempre vivas nuestras tradiciones... ...hagamos grande el legado de nuestros antepasados... ...ya llegan las carretas... ...lo han dicho el pinar y el viento... ...lo ha dicho la luna de oro... ...lo han dicho el humo y el eco. La Ayunta de Bueyes de Cascarilla guía nuestra hermandad centenaria... ...el arte hecho tradición, la tradición hecha historia... ...una estirpe de bolleros que Rafael Cascarilla va legando a sus gemelos... ...un adiós emocionado en un moguer bullicioso... ...de la defensa y protección de nuestras tradiciones. ¡Viva la Virgen de Rocío! ¡Viva! ¡Viva el pastocito divino! ¡Viva! ¡Viva el submayor damos! ¡Viva! ¡Viva el submayor damos! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Amogué! ¡Viva la hermandad de Baraja! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Y llegamos a la calle Fuentes, a casa de Manolo Batista... ...voces que llenan el alma con la salve de los romeros. ¡Viva la Madre de Dios! ¡Santa Madre de Dios! ¡Nos van a merecer tu promesa! ¡Y podremos al fin de los días! ¡Viva la Madre de Dios! Rocío, Moguer ya va a tu encuentro. Ya nos vamos pa' el camino. ¡Qué ilusión! ¡Cuántos recuerdos nuestra hermandad ya va saliendo! Y siempre al frente su junta directiva, la de Rocío Gamero y la de otros muchos moguereños que se han dejado el alma y la piel por su pueblo. Y siempre atentos y generosos los mayordomos del Rocío, una figura clave en esta romería de Pentecostés, que sigue haciendo grande el nombre de Moguer en el Rocío. Dos frontiles de plata guían el camino que nos llevan a tus plantas, Montemayor. De ti nos despedimos hasta el camino de vuelta, orgullosos de todo lo que representas y de todo lo que significas para tu pueblo, Virgen Chiquita. Moguer lleva unido a su nombre, con amor, dos divinos apellidos, Rocío y Montemayor. Montemayor y Rocío. ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva! Las sombras del mediodía que regala el milanillo, el cante por Sevillana, las tapitas y el buen vino. Se escucharán los cohetes y otra vez a coger el camino. Pa'lante irá el sinpecao, detrás polvo y peregrino. Moguer se va pa'l Rocío, por el camino, por su camino. ¡Qué pueblo tan rociero, tan peregrino! No importa el polvo, ni el calor, ni el frío, ni las pesadas arenas, siempre acudiremos fieles a la aldea, al monteña. La noche del pino gordo es de Moguer prisionera, cuando las luces del fuego chocan contra las carretas, viendo a Moguer abrigarse, esperando que amanezca, se funden entre las llamas las plegarias rocieras. Cinco cuentas tiene el rosario, cinco sevillanas que mi pueblo te reza. Una tradición muy moguereña que debemos conservar. Cuidemos nuestra esencia, que se mantenga siempre viva la historia que nos diferencia. Ya amaneció en pino gordo, Moguer se hace de nuevo arena para acudir al encuentro de la madre al monteña. Lo que yo quiero pedirte, no te lo pido cantando, te lo pido desde dentro, caminando, caminando. Y siempre a nuestra vera, la hermandad de Barajas. Desde hace 16 años caminan con Moguer peregrinos de acento madrileño, que se han convertido en parte de nuestra tierra, que los lazos que nos unen no los destruya nunca el tiempo. El tintineo de los bueyes guía nuestro paso. Guapas moguereñas que se visten de gitana para cruzar las arenas, ellos con chaquetillas blancas para mantener siempre vivas las tradiciones de nuestra tierra. Qué hermosura, qué estampa más andaluza, no hay más arte en el mundo entero que en la hermandad moguereña. Que nos falte la medalla que cuelgue siempre en nuestro pecho, que Moguer y Rocío son el mismo sueño, que el polvo siga cubriendo de historia el cordón blanco y rojo de esta hermandad centenaria. Carros y carretas, romeros y jinetas a caballo van pisando las arenas de Doñana. A las doce del mediodía los pasos se detienen. La sombra nos cobija para rezar el ángel. Arroyo de la Rocina, al carretón moguereño Varales de Plata Fina, con Montemayor en el centro y en el sinpecao, la madre de todos los rocieros. Lauri pone voz en el charco al sentir moguereño, una gran enamorada de su pueblo y de sus tradiciones, que se rinde a la hermosura de su tierra y de sus gentes. Del carretón van tirando, dos bueyes encalanaos, de un pueblo blanco y su fe, con un amor de tres siglos rocíos, siempre va a verte moguereño. Y rodeado también de su pueblo, Javi Rubio llena de alma y corazón la peregrinación de moguera al rocío. Y siempre juntos, escoltando al sinpecao, unimos nuestras voces para cantarle a Moguer y a su fe rociera. de todos los rocieros, de todos los rocieros, corazón es la luz que brilla, entre encina y romero, como el es que se arrodilla, y vamos a ver que es mi pueblo. La emoción se desborda en este bendito charco. El tiempo se detiene, Moguer llega al barrio de las gallinas, arte y señorío en su caminar. Las emociones se desbordan, ya estamos aquí de nuevo, por más piedras que nos echen, por más muros que se opongan, me da igual, te sigo amando, rocío, madre mía, caminando, caminando. En el barrio de las gallinas, los nervios están a flor de piel, ya canta baraja, la ermita ya se puede ver, entre aplausos, lágrimas y viva, somos testigos emocionados de la unión entre barajas y Moguer. Esta devoción se transmite de padres a hijos, y en sus vivas siempre presente, la devoción al rocío y el amor a su hermandad madrina. Ya está Moguer en su casa hermandad, ya descansa el sinpecao en el privilegiado rincón que tiene Moguer en la aldea. Otro camino de sueños cumplidos y de ilusiones compartidas, que la hermandad de Moguer llena de arte y señorío en la presentación de las filiales. ¡Adelante la caballería! El carretón de plata ya está en la calle Moguer, ya en fila su paso hacia la ermita almonteña. Los bueyes de cascarilla se arrodillan ante la blanca paloma. La devoción y la fe se desbordan. La filial moguereña rinde pleitesía a la patrona de Almonte. Salve señora, en la rocina, oh, que te adoras. Y en ese mismo momento nacieron... Las antorchas del rosario, ¡qué magia tienen prendidas! La luz anuncia tu salida, madre mía del rocío. Ya saltaron tu reja, ya caminas por la aldea a hombro de tus costaleros. Para la apa que le cante, por favor, buen almonteño. Para la apa que le cante, aquí en la calle Moguer, con la Virgen frente a frente, mi pueblo te reza cantando. Subido en hombros te aclama el párroco moguereño mientras te reza la salve. Brazos abiertos que exclaman tu nombre. ¡Qué privilegio tenerte frente a frente! Y con el recuerdo de tu imagen por la aldea, Moguer se despide de ti, señora, para emprender el camino de vuelta a casa. Nos esperan de nuevo los senderos, el polvo y la arena, camino más íntimo y cercano que los buenos rocieros aprecian como tesoro valioso. Platero, vamos a esperar las carretas. Traen el rumor del lejano bosque de Doñana, el misterio del pinar de las ánimas, la frescura de las madres y de los dos fresnos, el olor de la rocina. Las antorchas guían nuestro camino, Moguer, una estampa de arte y señorío. Porque como dijo Antonio Caballero Hijo, mientras tú quieras, Rocío, yo te seguiré cantando, en el arroyo, en el sendero, cuando salga caminando la hermandad que yo más quiero. Volveremos a caminar y a pisar las arenas, muy pronto volveremos a verte, Rocío. Con un pellizco en el corazón, nos despedimos hasta el año que viene. Recibe este ramo de flores que el alcalde moguereño te entrega como prueba de amor y devoción de un pueblo que te venera. Vivimos este momento con nostalgia, pero también con esperanza y con el orgullo de formar parte de esta hermandad centenaria. ¡Qué pena ver que no pueda tenerte a ti, mi Rocío, tenerte a ti, mi Rocío, sin saber que tu maripas y es el sueño que he vivido! ¡Ah, de que arte, hijo! ¡Eso que no! ¡Vamos allá!